Karol G rompe su relación con Fade y demuestra que está mejor sola. La bichota en los últimos días ha estado en el ojo de la tormenta y ha dejado a todos sus fanáticos con mucho que pensar. Ya que después del estreno de su más reciente éxito S91, muchos han sido los comentarios sobre esta canción. Ya que se dice que la colombiana le envió una que otra indirecta no el AA y le demostró a Yailene la más viral quien es la número uno. Pero entre todos sus seguidores empezó a surgir la pregunta de por qué esta no se ha dejado ver con Fade en las últimas semanas. Y es que algunos aseguraban que su relación se acabó de una vez por todas. Pues Fade también dio a entender ante los medios que está soltero, algo que nos deja mucho que pensar. Y es que aunque la colombiana comentó las últimas fotos del Fercho, se dice que su relación no funcionó por la presión de todos los medios. Y además de eso debemos recordar que Anuel AA también arremetió contra ellos en varias oportunidades. Sin embargo luego de que la bichota diera indicios de estar soltera, le da una nueva esperanza al puertorriqueño de recuperarla. Algo que es un sueño para muchos fanáticos. Y es que se dice que existe una posibilidad de que ésta le dé una segunda oportunidad al denominado Dios del Trap. Pues en este momento se encuentra sola. Algo que tiene toda la atención puesta en ellos. Y ustedes que creen sobre esto? Déjamelo saber abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.